Soy Cristina, de la localidad de San Javier, Misiones, Argentina. Estamos recibiendo hoy a la visita virtual de Radio María. Nos llena el corazón y el alma saber que hoy estamos en hermandad con toda la República Argentina a través de que le relatemos una pequeña historia de nuestra localidad. San Javier fue fundada por los padres jesuitas en el año 1629. Luego se abandonó la población y hubo una refundación. A partir de ahí sí estamos siempre construyendo nuestra historia. Quienes llegan a San Javier lo hacen transitando la Ruta 4 y continuando la misma por el trazado urbano y por las avenidas del pueblo se pueden llegar al puerto de paso de la barca desde donde se pasa a la República de Brasil. Tenemos mucha belleza natural, pero muchísima, como la pueden estar observando seguramente en videos y en fotos. Cada época del año las luce de una manera especial y llevó a los poetas a llamarnos rinconcito de luz y de sueño. Dice que también San Javier es un buen lugar para vivir y nosotros lo sentimos de esa manera. San Javier es un pueblo varias veces misionero por todos estos sentidos. Tenemos emprendimientos importantes como el ingenio azucarero, como la planta de agua que basa agua, agua de mesa de excelente calidad y otros emprendimientos. Somos unos 20.000 habitantes. De ellos hay muchos jóvenes en los cuales siempre están realizando actividades y todos buscamos que ellos tengan un futuro donde incluirse y quedarse a construir sus sueños entre nosotros. Es una inmensa alegría para nosotros contarles también que la parroquia San Francisco Javier cuenta con más de 30 capillas muy activas donde estamos siempre presentes y mucha gente es oyente de Radio María. La fiesta patronal de nuestra localidad es el día 3 de diciembre, día de San Francisco Javier. En nuestra localidad hay un asilo para ancianos atendidas por hermanitas de la caridad, la Inmaculada Concepción. A todos ustedes, a los que nos escuchan hoy, les queremos decir en un fuerte abrazo que Cristo nos una, que Cristo nos permita encontrarnos un día todos juntos junto a su Padre y que su Madre siempre nos proteja.